Esta cuaresma inició muy bien para las pescaderías de la ciudad, sin embargo, pasados los días, las ventas cayeron, pero hay esperanza de mejorar en el cierre de la temporada. Esta temporada fue un poquito más, a principio de la cuaresma nos fue muy bien, las primeras semanas estuvo muy bien, pero ya a partir de la segunda semana empezó a disminuir la venta, a disminuir, a disminuir. Pero esperamos que el cierre de esta Semana Santa sea bueno, siempre hay que esperar en lo bueno, confiar en que va a venir algo mejor siempre. Son varios los factores que han provocado la caída hasta en un 20% de las ventas en comparación con años pasados. Incluso, la violencia tiene cierta responsabilidad, según nos informa don Juan Manuel. En parte influye a la violencia, otra parte influye en que ya salieron muchos de vacaciones, ¿verdad? Eso de las tradiciones, pues el marisco en toda temporada se consume y esta es una de las temporadas que más se consume el marisco, ¿verdad? Está en un 20% más o menos la disminución en porcentaje, ¿verdad? En cuanto a la venta. Se ha tratado de mantener los precios, sin embargo, la baja en la producción de camarón este año se ha causado ciertos incrementos, por lo que se tienen que aplicar otras acciones. El camarón está muy variable porque no hay camarón ahorita, ¿verdad? No hubo camarón esta temporada tampoco. Entonces, si allá no lo aumenta, pues nosotros tratamos de mantener lo más que podamos, ¿verdad? Respetar el precio que tenemos. Ya cuando de plano hay dos aumentos, entonces tenemos que aumentar nosotros un poquito, no mucho, ¿verdad? Porque la economía, pues, le golpea en el bolsillo a la gente también, ¿verdad? Hay que considerar esto. Y aparte influye mucho la atención que le des a un negocio, ¿verdad? Ahí está la clave del éxito de todo negocio, el atender a tus clientes como se merecen, si no hayan alguna cosa, ofrecerles otra opción, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que pueden hacer? Ahí consiste la clave de un negocio. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Claudia Gúmiz.